17, nos volvemos a enlazar hasta Tumbes, se pronunció el Presidente de la República. Transmisión en vivo desde Tumbes. Y vamos, vamos a hacer un ratito, todos, todos, vamos a hacer esto, vamos a taparnos la nariz, porque este desagüe está muy mal. Y tenemos que tener agua y desagüe que funciona bien en todo el Perú y sobre todo aquí en Tumbes. Vamos a arreglar el agua, lo vamos a arreglar. Y no me importa que caiga quien caiga, pero tenemos que arreglar. Y tenemos que tener el PETAR, el sistema de tratamiento del desagüe. PETAR. Y el símbolo del PETAR es esto. No más cochinada en las quebradas en los ríos. Y para tener trabajo, vamos a hacer más obras, vamos a poner más crédito para el arroz, todos los que quieren producir. Transmisiones en vivo desde Perú. Vamos a escucharte y vamos a trabajar. Sin parar, no pararemos nunca. Viva Tumbes, viva el Perú, viva. Muy bien, era el presidente de la República en la inauguración de este puente en Tumbes, llamado Héroes del Cenepa. Vamos a regresar ante eventuales declaraciones a los periodistas. Un paciente, trabajo de seguimiento de la policía, permitió la captura de tres burriers cuando intentaban abordar un avión. Llevaban droga camuflada.